Bueno buenas a todos soy Jack y ser bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK y bueno vamos a comentar porque una noticia muy importante sobre sobre ARK sobre el futuro de ARK remasterizado que van a sacar Ascender donde en el Community Crunch de ayer noche pues vemos como Estudio Wilker ha rectificado sobre algunas cosas que bueno pues que comentamos en el anterior vídeo sobre el Roadmap bueno continúa obviamente el ARK 2 que va a salir en el 2024 el año que viene a finales incluso yo me debería decir que ya saldrá para principios del 2025 conociendo a esta gente pero bueno vamos a ver qué es lo que ha cambiado exactamente y qué nuevas cositas nos traen nos traen en principio bueno como estáis viendo una nueva imagen sobre el río Nasta que sabemos que va a salir de lanzamiento en agosto con el con este ARK Ascender y qué lo tendremos en el mapa de Scorcher Head o algo así es lo que tengo entendido y además tiene pinta de eso de ser un bicho para este mapa perfecto bien bueno en principio vamos a ver qué es lo que nos comentan sobre el comunicado anterior del Roadmap bueno y vemos aquí que están comentando lo siguiente y bueno voy a leer un poco por encima pero vaya para no leerlo todo estamos muy agradecidos de tener una base de jugadas tan apasionado y escuchamos entendemos sus preocupaciones ya sabéis que estos días se ha liado bastante bastante polémica a través de twitter sobre todo y bueno mucho mucha gente creadora de contenidos de ARK pues han expresado su descontento hemos decidido hacer algunos cambios proporcionar información adicional sobre por qué estamos adoptando este enfoque así que tengan paciencia con nosotros mientras abordamos algunos puntos bien lo más importante punto de precio y el paquete el famoso paquete respawner bundle dice nuestra intención detrás de esto era proporcionar un paquete en el que básicamente obtuviera dos productos por el precio de uno en retrospectiva no es el mejor movimiento nuestro mal no bueno nuestro error reconocemos que combinar ARK Survival Aster con ARK 2 y requerir más actualizaciones de DLC no fue óptimo o sea no fue una buena decisión obviamente yo ya lo dije en el vídeo del ron más que digo cóbrame un poco más y méteme todo el contenido el problema de ARK 2 que me lo meta en ese paquete es que no me está enseñando nada se estoy comprando me está obligando a comprar un juego el cual no he visto ni una imagen siquiera no sé cómo va a salir no sé qué tipo de juego va a hacer y bueno pues es lógico que la gente se mosqueará especialmente porque no voy a jugar ARK 2 evidentemente ya que aún no estaría disponible el juego o el contenido de hecho es que dijeron que ni siquiera se iban a ver imágenes ni gameplay ni nada durante este de todo este 2023 o sea y vamos a tener que esperar hasta el año que viene para ver algo del juego bien que es lo nuevo ARK Survival Ascended ahora será un paquete independiente lanzado en todas las plataformas PC, Windows, Steam, Xbox Series X, SX y PlayStation 5 interesante esto ya que PlayStation 5 era la plataforma que iba a salir más perjudicada ya que en esa plataforma se iba a tener que comprar por 40 euros y bueno pues los demás al menos iban a tener el paquete básico más el ARK 2 al menos entonces bueno ahora equiparán todas las plataformas y a un precio de 59,99 vaya 60 dólares 60 euros va a incluir este paquete en todas las plataformas y el paquete incluirá las siguientes piezas de contenido incorporadas que no se van a vender por separado o sea todo va a ser esto es muy interesante porque ojo no solamente van a compensar o sea se compensa obviamente a todos aquellos jugadores que ya tenían ARK 1 el primer ARK original con y que han comprado todo el contenido yo me incluyo en ellos yo tengo el juego base y luego he pagado por los dos pases de temporada que añaden aberración el corche de ARK Extinction y el paquete con Genesis 1 y 2 bien no solamente eso sino que a todos los que lo compren se les va a incluir todo este contenido lo compren de nuevas que y que no tenían ese contenido ya comprado en ARK Survival y BALL bien en este en todo este paquete pues incluye todo Iceland obviamente que va con el lanzamiento variante del mapa Survival of the Fish Tech que es bueno de Island y en Scorcher con el lanzamiento Scorcher Earth que va con el lanzamiento aberration que sería en el 2023 y ya a partir del 2024 nos llegarían Extinction Genesis parte 1 Genesis parte 2 y todos los mapas creados por la comunidad que luego fueron oficiales se convirtieron en oficiales como Fjordur, Ragnarok, The Center, Lost Island, Valguero y Crystal Isles esto ya durante el 2024 se irán lanzando poco a poco entonces en el primer trimestre bueno vamos a tener del 2024 vamos a tener Extinction Genesis parte 1 y Genesis parte 2 sería en el segundo trimestre del 2024 y bueno entonces en este en este año vamos a tener la isla el Scorcher Earth y aberration más el mapa canónico que todavía no sabemos nada de ese mapa que va a salir supongo ser de las finales de año que ese mapa no lo incluyen en este paquete ese mapa será por separado teniendo en cuenta bueno si es un mapa pues podemos puede ser que ronde la cifra de entre 15 10 15 o incluso 20 euros es que depende claro ya teniendo en cuenta que para el nuevo el nuevo con el ultra i5 y demás pues ya obviamente el tema del precio no sé exactamente pero bueno normalmente si es un paquete solamente un sea un mapa nada más no es un pase no pues es posible que sea a 10 15 euros por ahí no lo sé esto ya lo vemos viendo ya lo irán comentando no han dicho nada acerca de eso bien más cositas que están esto esto obviamente es lo más importante de lo que de lo que se ha comentado han rectificado han hecho han dado marcha atrás y han hecho han re elaborado ese paquete quitando arc 2 de la ecuación y añadiendo los mapas que era lo que yo comenté cóbrame un poco más cóbrame 10 euros más 60 euros por todo y mete todos los mapas vale obviamente se entiende todo el trabajo que van a realizar que va todo en un real engine 5 que van a añadir más cosas también y que los mapas pues los tienen que portear y demás a toda esta nueva tecnología bueno más cositas por aquí bien inicialmente cuando conseguimos primero hacer una actualización de un real engine 5 se planeó solamente portar la versión de nintendo switch vale y es cierto que nintendo switch ahora pues va bastante bien el juego que en esta nueva versión y es algo pues que realmente le hacía falta obviamente pues no tenían planeado hacerlo para también para pc y consola y demás pero bueno pues vieron que era que hubiera sería una muy buena opción y entonces pues ya lo consideraron no entonces después considerar detenidamente cuál sería el mejor resultado para quienes disfrutan de arzura biel y bol y quisieran seguir disfrutándolo en los próximos años decidimos que nuestro plan inicial no sería suficiente el plan inicial de solamente llevarlo a nintendo switch entonces queríamos brindar esta experiencia clásica bueno pues para llevarlo no obviamente a las nuevas plataformas a las demás plataformas dicen no intentamos engañarlos con comentarios anteriores esto se refiere por supuesto al comentario aquel tuit famoso de que iba a ser gratis esa actualización que después en estos días hemos visto como han dicho que hablaron antes de tiempo que no se lo tenía que haber dicho que fue durante el proceso y demás no que se dieron cuenta de que esto no iba a poder ser gratis obviamente bien hablan también del tema de los servidores oficiales una de las cosas de las cuales no se va a poder echar atrás porque dice estos servidores se basan esencialmente en tecnología antigua y requieren importantes recursos de desarrollo y tiempo para que nuestros equipos los operen y mantengan en algunos casos los problemas no se resuelven tan fácilmente sin una actualización general obviamente y bueno también lo que han comentado es que la mayor parte de jugadores que hay ahora mismo la gran base de jugadores en general no juegan en servidores oficiales sí que hay gente jugando en servidores oficiales pero ya sabéis el estado en el que se encuentran los servidores oficiales de bueno están en un estado bastante lamentable en muchas ocasiones no se pueden jugar hay muchísimo lag hay muchísimos hackers muchísimas trampas y demás entonces obviamente todo esto va a desaparecer o se espera que desaparezca en gran medida con la nueva entrada de nuevo con la nueva actualización del juego bien obviamente va a estar siendo estando disponible para aquellos que elijan incluye el multijugador a través de sesiones no oficiales o sea seis plataformas donde por ejemplo nitrado y demás que para alquilar tu servidor y seguir jugando y puedes llevarte todo lo que tenía guardado a esas plataformas o a un home local que obviamente no va a ser lo mismo no va a ser lo mismo pero bueno bien por esto con el lanzamiento va a ser a salir el río nata este que ya lo hemos visto antes y bueno tiene buena pinta estaba está muy chulo la verdad y aquí hablan algunas cositas más acerca de de ascender cosas bastante interesantes fijaos la malla de navegación dinámica y revisión de búsqueda de criaturas búsqueda de y ya el modo foto esto va a estar muy bien un modo foto para arc o sea para todas las personas que queramos contenido y que como simplemente que queramos compartir este tipo de imágenes pues ya lo vamos a poder hacer hacer de mejor manera con un modo foto el cual nos va a poder permitir utilizar esa cámara libre para hacer fotografía y demás para capturar imágenes esto va a estar muy bien el envidia de lss que es una tecnología que está muy bien es como una tecnología que utiliza envidia para que pese menos o sea utilizar bajas resoluciones y y rescalarla sin que se note una cosa así está muy muy bien control de calidad de vida de dinosaurios bebés bebés salvajes ojo con esto yo supongo que esto quiere decir que vamos a ver en o sea como familia de dinosaurios con la madre el padre y los bebés por ahí sueltos por el mundo entonces eso va a estar muy 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 guapo mejores los puntos de ajuste nuevos ajustes mejoras en la lógica mejoras en la creación y personalización de personajes no se sumó si añadirán lo que sería más opciones a la hora de crear los personajes o si van a cambiar también los diseños para que los personajes pues luzcan diferente multijugador multipla plataforma y modificación completa de blueprint sé que mencionamos antes pero hablamos en serio está sucediendo en pc y consola en el lanzamiento y lo tenemos funcionando internamente la tecnología overworld esto cambia drásticamente la naturaleza de experiencia en consola bueno y vuelven a decir que esta lista no está completa y que obviamente que hay más cosas más cosas que supongo yo que serán cosas técnicas y que a lo mejor pues no son tan llamativas o pasan más desapercibidas pero van a estar ahí y van entre todas pues van a hacer que el juego pues que a nivel de rendimiento y a nivel de mecánicas pues que funcione mucho mejor bien por último dicen bueno estas palabras al final de día estas son solo palabras francamente pues no significar mucho está bien entendemos que lo que realmente te convencerá es ver captura de pantalla y un trailer del juego obviamente lo veremos con el tiempo sabemos que habrá más preguntas compartiremos más detalles con el tiempo todavía no estamos listos para descorrer las cortinas así que esperamos que se queden con nosotros super sobrevivientes valdrá la pena esperar bien y bueno que tenemos por aquí más bueno si esto estamos viendo que comenzamos con la primera con pieza de contenido lo importante para arsola y balacén una criatura del mundo real votada por los fanáticos que se lanzará el día uno también podemos ver el tema del foro este de envío de criatura donde hay un pérdido de participación donde podemos mandar nuestro idea de nuestra criatura vale y para que se bote y demás bueno en resumen lo más importante es que se ha rectificado respecto al tema del paquete este donde nos querían forzar la compra de arc 2 un juego que no habíamos visto que no conocíamos que no sabemos nada de él que no sabemos siquiera si va a salir en 2024 y por supuesto también otra de las contrapartes más importantes que era el tema de los mapas de los dlc los que no los metieran aparte y que ahora ya lo vamos a tener todo metido en el mismo en el mismo mapa yo por mi parte estoy contento con esta decisión aunque hay algunas cosas todavía que bueno que sé que son discutibles obviamente pero creo que van por el buen camino o sea han rectificado y ya se dirigen un poco por un mejor camino para tener más contenta la gente es cierto que hay cosas que no se van a poder resolver como el tema de los servidores oficiales pero también es cierto que en la tecnología va evolucionando y todo está como dicen ellos todos estos servidores corren en tecnología muy antigua y que ya pues está desfasada prácticamente y necesitamos un cambio a muchísimo mejor bueno espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosa ya sabéis dejarlo en la caja de comentarios porque me gustaría saber vuestra opinión al respecto si vais a comprar este paquete este pack donde ya sí que viene todo el contenido y que os parece pues todo lo que hemos comentado nos vemos los siguientes vídeos un saludo y adiós